Este martes, don Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo viajaron a Nueva York para alcanzar a su hija Kate, quien acaba de estrenar su monólogo en Broadway, titulado The Way She Spook. Pues sí, muy contentos, ya vamos allá a ver a nuestra hija, a ver su nueva actuación en teatro, en inglés, en Broadway, y nos sentimos muy orgullosos de ella. Y además es monólogo, ella sola, qué bárbara. Sí, qué valiente hija tenemos, ay, yo voy temblando, no sé si por ella o por el avión. Nomás saber y oír, pero entender, nothing. Nothing, se nota que no nada. Oye, pero ya nos platicó ella que son, claro, son 14 diferentes personajes, pero todo trata de, no sé, de acá de México, por supuesto. Ella siempre en sus cosas importantes nos invita. A veces podemos ir, a veces no. En esta ocasión yo conseguí permiso en lo que estoy grabando. Y en el teatro, pues regresaremos el sábado para el domingo dar función en el Teatro San Jerónimo, terapia divina. A ver si nos la doy en inglés. Don Eric respondió a quienes lo criticaron tras expresar su agradecimiento a Joaquín el Chapo Guzmán por haber respetado a Kate durante el encuentro que les cambió la vida. Lo dije y lo sostengo, ¿no? Si me lo toman a mal, pues ni modo, pero a ver qué harían ellos en nuestro caso. Bueno, pero eso ya pasó, esa pesadilla ya pasó. Justamente en Nueva York se va a dictar ya sentencia de nuevo al señor que... Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, no, no. No, pobre, si le dan la condena para perpetua, pues... ¿Se la merecerá? No. Seguramente, pero bueno. No se le decía el mal a nadie, pero en fin. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!